Hola papá, sé que estamos muy distantes Y sé que las cosas no son ni serán como antes Aún recuerdo la pelea esa noche Qué tontería, me enfadé por un simple reproche Recuerdo mi niñez, siempre fuiste muy atento Y cuando crecí, solo tení tormento Ahora entiendo por qué tantos sermones Tantos consejitos, tantas discusiones Mi orgullo no me permitía ver las cosas bien No me fijé que todo lo hacías por mi bien Ahora estoy aquí, anhelando escucharte, amasarte Darte el cariño que me diste Estoy triste, sé que me diste lo que pudiste Rompiendo del lomo para hacernos felices Como el hijo pródigo, quiero volver a casa Que se borre de mi historia esto que me pasa Pero ya, solo me queda recordar Pensar como mi futuro se pudo estropear Gracias pa', fuiste el mejor del mundo Ahora me lamento por no seguir tu rumbo Nunca olvidaré Aquellos brazos en los que me refugié No existe nada igual Quiero agradecerte mi papá Madre mía, he aquí tu hijo el perdido El que no cumplió lo prometido Soy aquel pequeño que lloraba entre tus brazos Aquel que nunca vio de ti un rechazo El varón que anhelabas y que Dios te dio Quien te hizo brillar los ojos Cuando nació ese soy yo El que te maltrató, el que no vio Que madres como tú no existen dos Quisiera mamá, volver a estar entre tus brazos Sin miedo, dándote besos, dándote abrazos No hice caso a los consejos que me diste Que me cuidara, que la muerte no es un chiste Ah mamá, cuida a mi hermano Moisés Él me admira, no quiero que sepa que le fallé Solo dile que es su héroe, se descuidó Y que por cosa del pasado su futuro se nubró Quien diría que a los 23 yo moriría Pensé que a los 26 me graduaría Pero tranquila mamá, cero preocupación Me reconcilié, Dios está en mi corazón Los amo Nunca olvidaré Aquellos brazos en los que me refugué No existe nada igual Quiero agradecerte mi mamá Cada año La gran cantidad de jóvenes mueren a causa de enfermedades, accidentes y cosas como esas Si estás a tiempo de escuchar un consejo Hazle caso Si ya no estás a tiempo Refúgiate en Dios Solo Él puede darle salvación a tu alma Son G.S. Chari Goodman Clayton En el coro CJS Studio El Coro El Coro El Coro Gracias por ver el video.